Bienvenidos al canal de VestaCube Hoy el vídeo que os traigo Sinceramente me ha cabreado un poco Y mira que es una situación que a mi no me compete Es algo que realmente no tendría que ver conmigo Sin embargo para muchos sabéis que yo doy unas cuantas noticias por el canal Ya sea pues de eventos, de participaciones, de torneos De algún Pokémon nuevo que va a salir De algunas misiones que van a sacar Y hoy toca hablar del torneo Que se realizó recientemente en Japón Un torneo que muchos de vosotros conoceréis Ya sea por mí o por otros creadores de contenido Porque hablamos de él en el pasado Un torneo donde actualmente no sé los premios que daban Sin embargo es cierto que os estuve diciendo Que era un poco triste que la comunidad de Pokémon Unite Los creadores que son japoneses Simplemente se dediquen a hacer el contenido más interesante Dentro de ese continente, del continente asiático Y dentro de lo que es el propio Japón en sí Donde no han abierto puertas de manera realista Que otras personas de otras comunidades como la anglosajona O la hispanohablante puedan participar Y siempre os he dicho que de momento la comunidad hispanohablante Y la anglosajona, los que hablan inglés Somos los que más público y visitas estamos teniendo Con todo el respeto siempre Hacia los creadores de otras comunidades Pero es la realidad Es la triste realidad Ahora mismo los creadores de contenido Que hablamos español y los que hablan inglés Son los que más visitas tienen Somos los que más viewers tenemos Y esto es así Yo he tenido vídeos con 60.000 visitas Aunque ahora pues van variando Alguna vez hay algún vídeo de 10.000 Otro de 20.000 Depende del tema que tratemos Al igual que hay directos donde puede haber 700 viewers O incluso 2.300 Como hubo en la última presentación Del Pokémon que salió recientemente Pero claro A raíz de esto tú lo piensas Y dices Oh bestote sí Pero es que a los de Japón les da igual que tengas 2.300 viewers En viewers cuando sale y deciduáis Sí puede ser que les dé igual Puede ser que yo para ellos Sea un microbio Al igual que muchas personas De la comunidad Que hablan mi mismo idioma Lo que pasa Es que ha habido una polémica muy grande Y esto es el vídeo relacionado Con esta polémica Debido a que La gente que ha tenido la polémica Hablan mi idioma Y casualmente hay un par de ellos Que conozco Entonces me he parado A mirar un poco el caso Y ha sido totalmente injusto Lo que ha ocurrido Resulta que a personas Que hablan español Las han descalificado Por su nombre en el juego Y diréis Bestote ¿Cómo que por su nombre en el juego? Bueno sí Para quien no lo sepa Hay un youtuber Y bueno Algún que otro jugador De hispanohablante Que recalco Habla mi idioma Que iban a participar En este torneo Aún a pesar de la diferencia Del horario Y de la diferencia Del idioma Un torneo Donde tienes que participar En japonés El torneo Era este Este es el torneo Publicado por la cuenta oficial De Pokémon Unite Verificada Japonés Como estáis viendo Por aquí por pantalla Y pues en esta cuenta Básicamente hablaban Del Winter Tournament Un evento Que estaba relacionado Con el invierno Y que es un torneo Pues realmente de invierno Relacionado pues bueno Con invierno Con la navidad Ya me entendéis Un evento Con un torneo Que pintaba Bastante bien Sin embargo Dentro de estas normas Del torneo Resulta que había Una muy rara Por la cual Al jugador Bueno a los jugadores Del equipo de Wizards Se supone que los han descalificado Supuestamente Y diréis ¿Por qué Bastante? ¿Por qué los han descalificado? Pues no lo acabado de entender Pero resulta Según Craniel Un chico que participa Dentro de este torneo Y dentro de este equipo Ha dicho que le han descalificado Porque bueno Habían superado Tres rondas Sin problemas Y con mucha superioridad Y se veían fuertes Incluso para ganar el torneo Pero En 16avos Ocurrió lo siguiente Y abrió un hilo Resulta que el equipo Bulbasurno Entre comillas Se negaba a jugar Contra ellos Porque tenían puesto Wiz Al principio De su nombre Por si alguien no lo sabe Y esto lo habréis visto Sobre todo jugando partidas Hay mucha gente Ya sea de un clan De verdad competitivo O porque les apetece Creerse jugadores competitivos Que se ponen Un Un Prefijo Pues con Tres o Con cuatro siglas Relacionados A su propio equipo Véase el TTV Que hemos visto alguna que otra vez Gente que se ha puesto el TTV En mayúsculas Y que supuestamente Era parte de un clan Luego es gente que tiene un canal En la plataforma morada En resumen Hay gente que siempre se pone Unas siglas Antes de su nombre Y las separa Por este puntito Algo que hemos visto De manera habitual En Junai Yo por lo menos Jugando partidas Lo he visto He llegado tres veces a máster Tampoco soy aquí Super dios Pero en las partidas que he jugado Si que me he encontrado Unos cuantos Pues que jugaban de este estilo Que como que tenían Un supuesto clan Y en este caso Pues estos chicos De Wizards Si que tienen un equipo De verdad competitivo Y se supone Que se lo están tomando en serio Que están entrenando Y hasta se han apuntado A esta competición Que en teoría Es a las 5 de la madrugada De nuestro país O sea Tienes que jugar A las 5 de la mañana Un torneo Donde tienes que estar Al máximo de reflejos Al máximo Con tus capacidades mecánicas Que tus manos No estén congeladas A las fucking 5 de la mañana Un 5 de diciembre O un 4 Cuando hayan competido O sea estamos hablando De jugar a las 5 de la mañana En diciembre Vale Que ya es complicado Por el horario Porque esta gente seguro Por no sé cómo será Su situación económica Pero seguro Que alguno de ellos Pues tendrá que trabajar O estudiar Y por mucho que sea sábado O viernes Me es indiferente Estar hasta las 5 de la mañana Al día siguiente Estás reventado O sea pierdes todo tu fin de semana Para esto Encima como para que te descalifiquen Resulta que lo que ocurrió Fue que esta panda De subnormales Con todo el respeto Pero como yo no he participado En el torneo Y no voy a participar En ninguno Me da igual Y tampoco me van a regalar nada Pues no voy a decir Tal cual lo pienso Esta panda de subnormales Yorikas Se quejaron Porque tenían puesto Wizz Cap O sea Que tenían puesto Wizz Y que uno se llama Wizz Capa Otro Wizz Cranial Otro Wizz Garricho Que a Garricho también lo conozco Y claro Es como Oye Que tu equipo Tiene puesto Wizz Me parece injusto No podéis competir Y supuestamente Los de Pokémon Unite Les han hecho caso O sea la organización Les ha hecho caso Y les han mandado Cambiarse el nombre Y diréis ¿Cómo que cambiarse el nombre? Les tonte Si cambiarte el nombre Significa pagar dinero ¿Vale? Para modificar tu nombre En el juego Y adivinad Lo hicieron Pero es que Aun haciéndolo Les descalificaron igual Porque tardaron tiempo En hacerlo Sois conscientes De lo que os estoy diciendo Han gastado dinero En un torneo Para no llevarse nada Perder tiempo Levantarse a las 5 de la mañana Seguramente todavía Sin vivir del juego Y jugando en otro país Con más ping Y con peores condiciones Bien Muy bien ahí Como veis aquí Cranial explica Que habían pagado Gemas del juego Para cambiarse el nombre Y al entrar de nuevo En la sala La sala se cerró por tiempo Pasaron los 5 minutos Entre todo el barullo De cambio de salas Y nos descalificaron Una verdadera lástima Que la gente Recuerda a estas triquiñuelas Para ganar Yo comprendo ¿Vale? Comprendo que desde un punto de vista Competitivo Si el equipo contrario Hay alguna cláusula Que se podría estar saltando Abuses de ello Para ganar Lo entiendo Oye Al final es un torneo Te estás jugando Supongo que un puesto Un reconocimiento Y puede ser que dinero O un premio O algo ¿Vale? Algo te estás jugando No he mirado exactamente El premio Porque eso sí que me da igual Pero Se supone Que es un torneo Importante Porque además Es un torneo Oficial Y de los primeros Que hay en United Entonces Comprendo Que los jugadores Contrarios Intenten agarrar A cualquier Mínima oportunidad Para poder pasar De clasificatoria Sobre todo Si estáis en 16 Si te puedes evitar Un partido Y pasar Directamente al siguiente Gracias a descalificar Por un nombre O por lo que sea Pues hombre Es lógico que lo hagas Es una buena estrategia Si eres listo Y te das cuenta De un pequeño detalle Y lo dices Pues vas a pasar Lo que no he entendido Muy bien Es por qué la organización Ha dado esto como válido Luego aquí Craniel Pues de manera muy educada Y cordial Dice que igualmente Quiere recalcar Que el torneo Siempre ha tenido Una gran organización Y aunque les habría gustado Que fueran algo más flexible Pues que les duele Como es lógico Les molesta Porque leches Tío Estás entrenando Durante mucho tiempo Te lo tomas Supuestamente en serio Te dedicas horas Con gente A hablar Que ya para mí Sería complicado El hablar con Con 4 más 5 Si contamos al coach Todos los días Y planeando cosas Para que luego Me levanta A las 5 de la mañana Me descalifiquen Haya perdido dinero De mi bolsillo Y encima El lunes Tenga que ir a trabajar O a estudiar Pues hombre La verdad que a mí Me molestaría Yo no habría sido Tan educado Como ha sido Craniel Pero entiendo Que mantenga Esta formalidad Dentro de las redes sociales Para no dar una mala imagen Porque mirad Lo que elegante que sale Mirad Mirad lo que elegante Que sale aquí En la fotografía De perfil Bueno resulta Que después de todo esto Me he puesto a investigar Un poco sobre las normas Del torneo Que pues básicamente Las puedes consultar En la página oficial Salen las normas Yo no entiendo Japonés Por lo que lo he tenido Que traducir Y esto ha sido Lo que he encontrado Al respecto Se supone Que Bueno aquí Jugadores de cada equipo Blablabla Ningún jugador Puede ser miembro De más de un equipo Al mismo tiempo Eso todo el mundo Lo entiende El nombre del jugador Registrado Debe coincidir Con el nombre Del entrenador Del juego O sea que al menos Debe haber un parecido En lo que es tu nombre Y el nombre Que está registrado Pero resulta Que ellos No sé Con qué nombre Se han registrado Pero él se llama Craniel Y tiene puesto With Craniel Capa Se llama también Capa Eh Rusbik Que no lo estaréis viendo Pero tiene un nombre Súper raro Y este Contra este creo que me tocó Un día Un versus Contra él Y su amigo Chechi Vale Pero toda esta gente Incluso Garricho Que no lo estaréis viendo Porque lo estoy tapando yo Toda esta gente Tiene el mismo nombre En las redes sociales Que aquí Lo único de diferente Es que al principio Hay un clan Y si no eres Muy muy tonto Eres capaz De darte cuenta Que si todos tienen Al principio de su nombre Tres letras iguales En mayúsculas Está claro que su clan No es su nombre Su clan Pues bueno No sé muy bien A qué se han agarrado Pero en lo que tengo Del DPLL Aquí pone Que nombre del equipo Y del entrenador Los jugadores deben elegir Un nombre de entrenador Y un nombre de equipo Que no estén incluidos En ninguna de las siguientes Condiciones prohibidas La dirección De la competición Se reserva el derecho De editar los nombres De los entrenadores Y los equipos ¿Vale? O sea que Si te mandan editarlos Tú lo tienes que hacer Supuestamente El atleta Si el organizador Da instrucciones Para que se cambie El nombre de entrenador El atleta debe cumplir Con las instrucciones El atleta será responsable De los gastos Que se produzcan Ergo Entiendo que la gente De Wizard Ha tenido que pagar Esas gemas Para cambiarse el nombre Porque sí que lo especifica En las normas previas Del torneo Si el nombre está protegido Por derechos de terceros O si el deportista No ha dado su autorización Por escrito Dos Es similar o idéntico A cualquier marca Se parezca o corresponda A una persona real Que no sea el propio jugador Es contraria a la ley O al orden público Y a la moral Se utiliza con fines comerciales Por ejemplo Nombres de productos O para cualquier nombre De equipo Que contenga elementos De infamación Burla ofensa Obstenidad Indecencia Incitación al odio O malas costumbres Uso comercial O cualquier nombre de equipo O entrenador Que sea difamatorio Pero es que el nombre De with Vale Lo que es with No es with De la que se fuma Snoop Dogg Creo que hasta aquí Llegamos todos Literalmente El nombre que se han puesto No es nada de ofensivo Obsteno Odioso Despectivo No Nada de eso O sea Ni va contra el orden público Y la moral Ni es un nombre de equipo Que contenga difamación Burla O ofensa Y aquí pone claramente O para cualquier nombre de equipo Que contenga elementos De difamación Burla Ofensa Obstenidad Indecencia Incitación al odio O malas costumbres Nombres de equipo Que contengan elementos De difamación O sea Que estás dando por válido Que haya un nombre de equipo Y ese nombre de equipo Yo no veo que Que sea una burla O una ofensa ¿Por qué les mandan Cambiarse el nombre? No veo para nada Una burla O una ofensa Como máximo El tío que se llama Kappa Como máximo ¿Sabes? Porque el que se llama Ruxus 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 Yo creo que a ese No le van a banear Y el que tiene el nombre En japonés Ni siquiera entiendo Lo que dice el japonés Por lo tanto Tío ¿Cómo una organización Puede mandarle a alguien El cambiarse el nombre Por la cara? Además de anterior La dirección del torneo Es que no Es que no hay nada más Cambiar o sustituir Las condiciones prohibidas Anteriores si es necesario Es que no hay nada No hay motivo Para que les manden Cambiarse el nombre Y esto viene En las reglas oficiales Del torneo No hay motivo No hay motivo No hay burla Ni difamación Ni es obsceno Ni indecencia Ni incitan al odio Ni nada O sea No entiendo muy bien El por qué les han mandado Cambiarse el nombre Del torneo Que según la normativa Debería ser así Según han dicho al final Los responsables Del torneo Oye mira Si lo dice La organización original Pues será así Porque lo que digan ellos Va a misa Sin embargo En las normas previas Del torneo O yo soy imbécil O tengo poca comprensión Lectora O el traductor El mejor traductor Que exista a nivel mundial Está mal O llámame idiota Pero yo aquí No veo para nada Que su nombre Vaya contra las reglas No lo veo No lo veo O sea Les han descalificado Porque pone With al principio With W Y Z No significa nada No es una marca de zapatos No significa que Me cago en tu madre Juego a la partida Me de fe con tu padre No, no significa eso De verdad No sé en qué se han basado Pero bueno Me resulta Bastante injusto Creo que Unite Japón Unite en general Debería mirar un poco más Por las comunidades Que estamos dándoles visitas Al fucking videojuego Por favor Deberíais esforzaros un poco más En ver Quienes os están dando visitas Y visibilidad Porque sé que todavía No ha pasado el suficientemente tiempo Vale Pero vamos a irnos Simplemente a las cuentas Del League of Legends Porque en Unite Todavía no podemos hacer este cálculo Y si nos vamos a las cuentas Del LoL Y nos paramos a mirar En qué servidor hay más Vale Veremos que en LoL En Japón Hay un millón setecientas mil cuentas Mientras que en EOW Servidor donde yo juego Servidor europeo Vale Tenemos treinta y cuatro millones de cuentas Al igual que en Norteamérica Hay veintisiete millones de cuentas Al igual que en Latinoamérica Que ya os digo Que los de Latinoamérica Pues sería Brasil De verdad Brasil está en Latinoamérica A pesar de que mucha gente De Latinoamérica Pues no lo veis Como parte del continente Pero bueno Vamos a tenerlo en cuenta Tenemos Otros veinticuatro millones Tranquilamente Y también hay muchos latinos Que juegan desde NA Por lo tanto Me puedes decir Mira Corea Que Corea es conocido Por ser el gran servidor Del LoL Allí juega el LoL Hasta tu abuelo O sea tu abuelo juega el LoL Y Corea ni siquiera se acerca Vale A lo que tiene West Que es Europa Por favor Dejar de tratarnos Como si fuéramos Mierdas Dar oportunidades A la gente Que habla el idioma Más globalizado Y que más viewers Y dinero Os van a dar Me la suda Que en Japón Compren lo que quieran Me da igual En Youtube Y en Twitch En Trovo En Instagram Tik Tok En donde quieras Donde más Reina es en el idioma Español E inglés Dejad De tirar para vuestra Propia casa Porque si no El juego Lo van a jugar Nada más En Japón No lo habráis No habráis servidores En otros países Porque para esta mierda No vale la pena La verdad Y si no No, no